Estamos de retorno, 22 horas con 2 minutos en todo el país y nosotros vamos a hablar de algo que de verdad ha sido muy importante, significativa, las imágenes que hemos visto impresionantes, hablamos de la planta de cloruro de potasio. ¿Qué significa esto? Hemos hablado de industrialización y sí, en Avillera Televisión le hemos dado mucho espacio desde cómo se iba haciendo el seguimiento, cuánto faltaba, el movimiento, que va a significar además para el país esta obra, esta planta, esta gran construcción y es parte nada más de un proceso de industrialización. De hecho está con nosotros hoy Miguel Parra, el es director de operaciones de ILB, Yacimientos de Litio Boliviano. Miguel, bienvenido, buenas noches, es un gusto que nos acompañe. Buenas noches, Gabriela, un placer estar en el canal y presto para cualquier consulta. ¿Qué significa esta planta? ¿Qué significa lo que se ha visto la pasada jornada? Impresionantes, yo decía, las imágenes, esas imágenes aéreas que las van a poner en unos instantes nada más para que las podamos compartir. ¿Qué es la planta industrial de cloruro de potasio? Bueno, nuestra planta ha sido concluida satisfactoriamente y ha sido un orgullo y una aceptación de toda la región, más que todo, por lo que ayer mucha gente, más o menos alrededor de 5.800 personas han estado en la inauguración de este acto importante para nosotros como ILB. 5.800 personas. Así es. ¿Qué es el cloruro de potasio? ¿Cómo se empieza a comercializar, a adquirir, por favor, para que nos explique? Bueno, un poco para explicar en general lo que hacemos en el salar, en nuestra planta, es extraer el líquido que tiene el salar, denominada salmuera. Este líquido lo ponemos en las piscinas de evaporación, donde por el proceso natural de evaporación es que se van generando cristales, tanto de sodio, de potasio, de magnesio y de litio también. En este cristal de sodio, digo, de potasio, como va cristalizando como cloruro de potasio mezclado con cloruro de sodio, que esa es la materia prima principal para esta planta que hemos inaugurado. A través de un proceso de flotación es que se va separando este elemento del cloruro de potasio, con lo cual podemos, nuestra planta, producir a un 95% de ley de cloruro de potasio, lo cual es el requerimiento para la comercialización como fertilizante. Me imagino que sí. Sí. ¿Cuál es el mercado? O sea, primero, ¿cómo va a producir? ¿Cuánto de capacidad tiene la planta? Y la otra que le decía, ¿no? ¿Cuál es el mercado y las opciones? La mayor parte, me imagino, para la exportación. Así es. La capacidad de nuestra planta está instalada para 350 mil toneladas año de producción de cloruro de potasio. Y estamos empezando gradualmente a ir aumentando la capacidad. Ya se ha hecho a través de varias pruebas durante unos tres meses atrás. Se ha ido haciendo ya pruebas de operación de nuestra planta. Y actualmente, como se ha visto ayer, ya está produciendo nuestra planta, por lo que incluso se ha mostrado en imágenes la cantidad de producidas, de alrededor de 2 mil toneladas ya producidas con nuestra planta. Y la producción va a continuar. Los mercados a los que estamos, hemos tenido ofertas de compra, ha sido más que todo al mercado brasileño. Son varias, como 10 empresas que se han presentado como ofertantes para la compra de nuestro producto, de las cuales ya se ha asegurado de principio 10 mil toneladas que ya tenemos que hacer entrega en el próximo mes. O sea, ya están estas aseguradas, estas 10 mil toneladas. Aseguradas, ya. ¿A qué mercados, me decían? Mercado brasileño, más que todo. Brasilero. Los otros espacios han empezado a ver el mercado. ¿Cuál es la situación? ¿Con qué frecuencia se requiere el cloruro de potasio? Generalmente, el cloruro de potasio, como es aplicado la mayor parte para fertilizante, está sujeto a la demanda en función de los cultivos que se van generando. Y los cultivos, la siembra más que todo se lo hace en diferentes estaciones del año según el producto. Por lo que el requerimiento es permanente todo el año. Durante años atrás hemos ido produciendo con nuestra planta piloto de cloruro de potasio. Y hemos hecho ventas a nivel nacional con nuestra producción de alrededor de 3 mil toneladas al año, la cual más o menos es el mercado que tiene en Bolivia. Todavía no hay un consumo masivo del potasio en Bolivia. Pero se están haciendo estrategias, convenios con universidades para que podamos ir promocionando y probando nuestro producto. Actualmente ya hay pruebas que se han hecho, más que todo en el occidente, para el cultivo de papa, de quinoa, con los que han salido muy buenos resultados. Entonces, se trata de promocionar nuestro producto de principio en el mercado nacional y también ya asegurando el mercado internacional para venta al mercado brasileño, más que todo. Lo que se viene con esto es sin duda alguna impresionante. Ahora, esto es solo una parte de la capacidad que tiene, por ejemplo, el salar, lo que tenemos en el UNI. Miren, sí, aparte que este es un objetivo con el cual hemos logrado cumplir para la producción de cloro de potasio, pero también viene la segunda etapa, que es la construcción y la producción de la planta de carbonato de litio. Y además, también estamos en pos de poner otras plantas para la obtención de lo que es el hidróxido de magnesio, como hidróxido de litio también, alrededor de unas cinco plantas que estaríamos poniendo para poder recuperar todos los elementos que tiene el salar de UNI. Es impresionante, una de las reservas más importantes, ¿no? Las reservas más importantes y más grandes de litio en el mundo. A tomar en cuenta. Yo quiero agradecerte, Miguel, por estos minutos, conocer lo que ha significado la planta de cloruro de potasio. Esta parte de la industrialización se viene y muchas más nos explicaban. Y bueno, a partir de ello ya este proceso de industrialización que se lo está viendo, ¿no? Con resultados concretos, de hecho. Es así, gracias a nuestro gobierno, al apoyo y la confianza que ha tenido nuestro gobierno, nuestro presidente en los ingenieros bolivianos, en el personal boliviano, quienes hemos encarado esta construcción, esta investigación de principio de la extracción de los elementos que tiene el salar, y hasta llegar a este resultado, que es la primera planta, y posteriormente vendrán las otras plantas, que también va a ser un esfuerzo de todos nosotros, gracias al apoyo de nuestro gobierno. Muchísimas gracias, de verdad, Miguel, por habernos acompañado y siempre...